No por mucho tiempo. ¡Severino! No, Sol, él no es Severino, recuérdalo. Tienes que soltarle, Scorpión. Abre el portal o transformo a tu mamita en un oso de peluche. Está bien, abriré el portal, pero tienen que prometerme que no harán nada en contra de mi mamá. De acuerdo. Deja.